Música la defensa ya tire hay para adelante para que lado? levanta mono esa es la que venimos a ver vas a rayar písele písele un poquito ahí está para arriba va a perder el portallanta la va a perder otro otro en esta semana písele está muy grande en esta se va no quebrate hay crucetas nuevas está muy cortado venidme allá en esta se va en esta se va piérdele miedo piérdele respeto piérdele respeto vámonos vámonos ay en esta se va písele no no quites los link no los quites ándale no abre patrón con los link nada abre lo quitamos o que? no déjalo me va a querer un día déjalo no abre patrón no abre ay a ver espérese no se está tirado no se está tirado no se está tirado me interesa la llanta la chocaste chocaste la llanta no se está tirado no se está tirado no se está tirado no se está tirado se pega la defensa bloqueador y positivo atrás bloqueador y positivo atrás no saca nadie no desconectan Juan tampoco mírala llérenle el respeto ah que te había dado pete ay culito adiós extra chocaste y con chocas 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 queso llérenle el respeto n Se va a ir, se va a ir Se dejó ir Se dejó ir Rember Ahí está, se dejaron ir Eso es todo A tu maquina Se me cayó el bote Ah, bota flancas El bota flancas Un saludo para compafer ¿Cómo te pareces al fer? Como yo Vale Ramiro, sácalo Ramiro Sácalo para Ramiro Compafero, te van a ir quitando la chamba aquí, mira Oye, tiro vapor, yo no está tan No está haciendo tanto calor O digo frío, ahí va el vapor, ahí se sale en el video Secate, patrocina, no Patrocina, no secate Titanium Puro sabor con carácter Despacito es mucho, es mucho No, menos, menos Menos, menos Ah, la va a hundir, la está hundiendo A ver, un saludo a Copa Remberg Saludo a Copa Remberg Eso ¿Cómo lo trata el agua? Bien, un saludo ¿Cómo lo trata el agua? ¿Cuántos kilos lleva abajo? Perfil, perfil, perfil griego Eso está Ahí va, piquetito, piquetito Ahí está bueno, ahí está bueno, ahí está bueno Que no caiga al hoyo Un poquito más pues Ahí está bueno, suéltasela hijo de Ahí suéltasela Y déjala ahí sobrino, para atrás Para atrás No, ya la vas a pegar a aquel hombre allá Dale para atrás Precio ¿Qué fue? Marró Marró alero No te doble No te doble No te doble Pi, 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 pi No te doble No te Organization Cierro, ahora voy a quedar yo ¡Ale botanfaca! ¡Vaya que no es la misma! ¡Mira! ¡Está alto! ¡Y para el suelo, mira! ¡Ale! ¡Está alto! ¡Ale! ¡Apúchalo! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Ale! ¡Apúchalo! 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 ¡Súbala, nalgonas! ¡Ay, chiquita! ¡Ándale! ¿Qué? ¡Salto! ¡Está muy pesado el animalón! ¿Ese vino? ¡A tu máquina! ¿Se vino el agua? ¿Qué? ¡Jale, Juguey! ¡Venga, su madre! ¡Dale, Juguey! ¡Cuatro metros de altura! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, bueno! ¡Pie, Juguey! ¡Sí! ¡No puedo verlo! ¡Está fiesto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Representación de Luis La Culona! ¡Su carnal! ¡El Ostión! ¡Está fiesto! ¡Sí! ¡Está fiesto! ¡Ándale, ándale! ¡Está muy alto! ¡Sí! ¡Está fiesto! ¡Suscríbete! 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 ¡Todas las ZJ! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Una en serio y la otra en serio! ¡Ay! ¡Cómo, cómo! ¡Ay! ¡Gordo! ¡Liquito! ¡No se acontaron! ¡Ostión! ¡Ostión! ¿Cómo, cómo? ¡Ya! ¡Se acontó! ¡Piñato! ¡Sabe un carro! ¡Sale! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.